La diputada del Consejo Legislativo del Estado Trujillo, Kenia Pernia, resaltó que son muchos los sitios vulnerables tras el desbordamiento de ríos en la entidad. En el Estado Trujillo aún son muchos los riesgos en algunas zonas vulnerables, producto de los desbordamientos de ríos, como es el caso del río Castán, que ha venido afectando a más de 400 familias en el sector La Haciendita del municipio Pampanito. Producto de las lluvias ocasionaron desbordamientos de este río. Regresa la temporada de lluvias a la región y aún no se toman las medidas preventivas o soluciones a dicha problemática en el Estado Trujillo. Resaltó que esto aumenta más la precariedad en el Estado. El Estado Trujillo requiere atención inmediata, no solo en esta comunidad, también atender los sectores vulnerables del Estado. Prevenir que no se repita lo ocurrido en vaguadas anteriores, sobre todo en las zonas pobladas de alto riesgo. Pernilla pidió que se generen políticas claras de prevención para que esto no termine en ninguna tragedia. Radio Asamblea Nacional es noticia.